El secretario de guerra del estado ha recibido hoy un despacho de Lord Shelford, comandante en jefe de las fuerzas de su majestad en la colonia de Natal, Sudáfrica. Dice así, lamento comunicarle que un acontecimiento desastroso ha tenido lugar en la mañana del 22 de enero entre los ejércitos del rey Zuluque Tiguayo y nuestra columna número 3, consistente en cinco compañías del primer batallón del 24 regimiento de infantería y una compañía del segundo batallón con un total de 1.500 hombres entre jefes, oficiales y tropa. Los zulúes en número abrumador y perfectamente disciplinados se lanzaron a un furioso ataque en las laderas de la montaña de Isanguana. ¡Gracias! 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 ¿Por qué llevan esas lanzas pequeñas? Quiero decir, las muchachas. Pues verás, es un símbolo de su castidad. Son costumbres, lo comprendo, pero es algo horrible, ¿no? La Biblia dice, ¿qué esperabas ver cuando te dirigiste al desierto? ¿A un hombre vestido elegantemente? Ya lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, padre! ¡Vamos, vamos! ¡Cálmate! ¡Suscríbete! 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 aquí de paz. Una guerra acaba de empezar. ¿Qué será de Ixihuán? ¿Ixihuán? ¿Has dicho Ixihuán, padre? Ese es el nombre que los Zulúes dan a nuestra misión. Intentan destruirla. ¿Pero por qué? Porque hay soldados ingleses en el cañón de Rorca. Pero son muy pocos. Vamos. Y es un hospital. Padre, díselo. ¿Crees que me escucharán? Debemos regresar y evitar por todos los medios que haya derramamiento de sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Addendorf, jefe del grupo de nativos. Viene de Isanguán. El oficial, señor Bromhid. ¿Viene usted de allí? Muy bien. ¿Problemas? Perdón, señor. Yo quería hablarle de la sopa. ¿Qué pasa con la sopa? Pues el teniente me dijo que apagara el fuego con ella. ¿Lo ha dicho? Sí, eso he dicho, Bromhid. Aquí los tejados son de baja. No demos facilidades a los zulúes para incendiarlo todo. Sí. Entonces, apáguelo. Será lo mejor. Y también debo coger un rifle, señor. Ha caído toda la columna. Es imposible. 800 hombres. 1200, señor. Murieron 400 soldados nativos. Soldados nativos. No son más que unos negros cobardes. ¿Se atreve usted a llamarlos cobardes? Murieron como unos valientes. ¿Quién cree que ayuda aquí a las fuerzas reales cuando hay peligro? ¿Los guardias de granaderos? ¿Por qué se lo habrá tomado así? Addendorf. ¿Va a quedarse? No tengo otra elección. ¿Quiere hablar a los soldados nativos? Pregúnteles de qué lado están. Que Tiguayo viene con dos grupos de 4.000 guerreros para destruirlos. Hable usted con el señor Sharp. Él es quien manda aquí. ¿Margaret? Señor Sharp. Estoy dispuesto a retirar a los enfermos y heridos. Por favor, deme unos carros. Y jadí a los hombres de la enfermería que se preparen. Un momento, señorita Margaret. Reverendo Witt. ¿Tiene usted algún nombramiento oficial? Yo soy un hombre de paz, señor. Pues deje que sean los oficiales quienes den las órdenes a los soldados. Diga, ¿cómo sabe que Tiguayo se dirige aquí? Acabamos de llegar de su poblado, señor. Él es un miembro de mi parroquia. ¿Su parroquia? ¿No se está excediendo en sus funciones, reverendo Witt? Yo estoy aquí para cumplir con mi deber. Y espero su colaboración. ¿Con cuántos hombres contamos? Con siete oficiales, incluyendo en la lista al doctor Reynolds. Y supongo que también con Adendorf. Heridos y enfermos, 36. Aptos para servicio, 97. Y unos 40 soldados nativos. No dispone usted de un gran ejército. Cuatro mil zulúes vienen hacia aquí. Debe usted dar orden de abandonar la misión. Señor Schaar. Diré a Adendorf que vaya a Helmaken. Allí hay una columna de caballería de refresco. Eso era hace tres días. Señor Bromhy, de orden de que todos los heridos que puedan andar sean armados. Caerán todos, como los de esta mañana. Y los enfermos también morirán. Todos ustedes. Yo no lo creo así, reverendo. Al ejército no le gusta más de una derrota en un solo día. Se pondrá muy triste la gente civilizada cuando lea la noticia en los periódicos. Señor, la Biblia dice... No hay rey que pueda ser dividido por la multitud del ejército. Y no hay hombre que pueda... Si cometo la impertinencia de subir a un púlpito y echar un sermón... ...entonces dígame cuál es mi deber. No creo que sea su deber sacrificar a los enfermos. ¿También pretende usted enseñarme mi obligación? Es usted cristiano. ¡Sargento Windridge! Su deber es dejar que nos llevemos a los enfermos. ¡No se entra a meta, señorita Wey! Señor... ¡Ven, hija! Sargento. Que dos hombres suban a la colina y tengan los ojos bien abiertos. Teniente Bromhid... ¡Cumpla mis órdenes! Cumpla la orden, sargento. Es una buena medida. Sí, señor. ¡Sargento Windridge! Señor Bromhid... Perdónenme, señor. ¿Por qué no esperan a que les llame? Lo siento, señor. Tengo orden de llevar esos sacos afuera. Hágalo. Ahora, pasen. He estado rezando para que ese oficial oiga la palabra de Dios. Bien hecho. La oración conviene tanto como un rifle. ¿Y usted ha rezado? Ya habrá tiempo para ello. ¿Qué dice en su oración? Coja este. Pues un poco de los salvos. Mi padre fue predicador. Era único diciendo los salvos. Hay uno que... Tal vez fue escrito para un soldado. Dígalo. Eleve su oración a Dios. ¿Ahora, señor? Sí, permítales oír su voz. No les gusta demasiado oírme. Deje que le oigan elevando una plegaria al señor por su salvación. Ore por su salvación y por la de todos sus hombres. Bueno, lo que más recuerdo es algo como esto. Él hace que las guerras cesen en todo el mundo. Él rompe el arco y parte la lanza en dos. ¿Lo conoce, señor? Será aclamado entre los gentiles. Será exaltado sobre la faz de la tierra. El dios de los ejércitos está con nosotros. Eso es. ¿Quién nos ha dicho que dejéis de trabajar? Vamos, seguid. Continúad trabajando. He estado pensando sobre nuestra situación y lo he comprendido todo. Sí, es grave. ¡Atención! No he dicho que abandonen el trabajo. Hermanos, oídme, hermanos. Dios nos mostró el camino que debíamos seguir. No matarás, dejó escrito el señor. Hermanos, hermanos, recordadlo. Dios es amor y paz. Id en paz son sus palabras. Hermanos, no os quedéis aquí para matar o para que os maten. Escuchadle a él. ¿Caerá sobre vosotros el pecado de Caín? ¿Soy acaso guardián de la vida de mi hermano? Preguntó. Sí. Todos somos guardianes de la vida de nuestros hermanos. Las naciones no son más que ínfimos puntos en la inmensidad del universo. Son lo mismo que granos de arena en pleno desierto. Vamos, tráiganlo. Reverendo Witt, espero que no me obligue a encerrarlo. ¡Señor! ¡Se han marchado todos! ¡Todos! Si usted me deja los carros en ellos, puedo evacuar a los enfermos. ¿Carros ha dicho? Born, Windrich, ya lo han oído. Sí, señor. Dios ama al pecador que es capaz de llegar a rehabilitarse. ¡Vamos! ¡Vamos, empujad! ¡Cuidado! ¡Vamos, muchachos! Creo que el reverendo va a conseguir que nos saquen de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos por otro! ¡Gracias!